En entrevista para la TV Oficial del Betis, Diego Lainez habla sobre la confianza que le tiene su técnico. Pellegrini también es muy importante, cuando te pone es porque te tiene confianza, mi compromiso es total, me corrige cuando lo tiene que hacer, mientras sea para aprender y crecer, yo soy feliz. Me hizo ver que maduraran ciertas cosas del juego, para el sistema que él trabaja, lo fui viendo y fui teniendo más oportunidades y las aproveché. Además, periodistas españoles hablan sobre el crecimiento que ha tenido Lainez en los últimos meses, escuchemos. Técnico, que lógicamente a lo mejor si agarrase cuatro o cinco kilos más de masa muscular, si creciese físicamente sería mucho mejor, porque es un jugador que hasta ahora ha sido muy endeble, pero sobre todo era endeble de cabeza, que no se lo creía, que no le salía la cosa y se escondía, y se escondía y se apagaba. Ahora no, ahora no le sale, lo intenta y lo busca y vuelve a probar. Y eso es confianza y sobre todo el estar ya sentado en un país como España y la Liga como la española.